Vamos ahora con otra de las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes con diabetes, que van a ser la hipoglicemia. La hipoglicemia en pacientes diabéticos se puede definir como cifras de glicemia por debajo de los rangos normales, menor de 70 miligramos por decilitro, en el caso del diabético, asociadas o no a la presencia de síntomas de hipoglicemia que van a desaparecer con la administración de glucosa. Es una complicación frecuente en el paciente con diabetes, en particular en aquel con diabetes tipo 1 en un programa de control intenso. En el paciente con diabetes de tipo 2 en las fases tempranas de la enfermedad, puede cursar con hipoglicemia posprandial tardía, como consecuencia de la pérdida de la primera fase de secreción de insulina y de una liberación tardía excesiva de ésta. Por lo regular, los episodios de hipoglicemia ocurren en personas con diabetes mellitus tipo 2. La hipoglicemia es más común en pacientes que toman secretagogos de insulina, como son las sulfonilurias o las metiglinidas, en especial de larga duración, o como por ejemplo viene a ser la glibenclamida. Con el uso de insulina, la hipoglicemia es poco común al inicio de la diabetes mellitus tipo 2, pero es más frecuente conforme la diabetes avance y los pacientes se acercan a un estado de deficiencia de insulina. En circunstancias normales, la glucosa es el principal sustrato energético del sistema nervioso central, el cual requiere un aporte de 1 a 1.2 miligramos por kilo por minuto. Este tejido no es capaz de almacenar la glucosa y su funcionamiento depende de que existan concentraciones séricas suficientes de la misma y de la efectividad de sus proteínas transportadoras que están situadas en la barrera hematoencefálica y que facilitan la difusión hacia el sistema nervioso. El límite inferior de la glicemia, a, fluctúa durante el día según la ingesta calórica de cada comida y la duración del ayuno. B, se va a modificar con la existencia de procesos que elevan las demandas metabólicas, por ejemplo, si se realiza ejercicio o si hay un proceso infeccioso. C, sus síntomas o consecuencias también dependen del flujo cerebral efectivo que puede modificarse con la edad o la existencia de aterosclerosis. D, en pacientes con excelente control pueden crearse adaptaciones al estado hipoglicémico habitual. Con base en la anterior puede explicarse por qué algunos pacientes presentan manifestaciones de hipoglicemia con cifras de glucosa sérica mayores de 60 a 70 miligramos por decilitro, mientras que otros pacientes permanecen asintomáticos con valores menores de 40 a 50 miligramos por decilitro o con disminuciones bruscas de la glicemia que van de 300 a 100 miligramos por decilitro rápidamente. Entonces, la principal defensa contra la hipoglicemia va a ser la liberación de las hormonas contrarreguladoras, las cuales van a estimular la producción de glucosa y reducen su utilización periférica, esto es, antagonizan la acción de la insulina. Los siguientes son los umbrales reconocidos en sujetos sanos, a partir de los cuales se inicia la liberación de las hormonas contrarreguladoras. Aquí los podemos observar como lo primero es la liberación del glucagón, luego de la adrenalina, posteriormente del cortisol y en último lugar de la hormona de crecimiento y a qué nivel de la glucosa se está dando la liberación de estas hormonas. La respuesta del glucagón a la hipoglicemia es normal al inicio de la diabetes, pero esta se va perdiendo conforme transcurren los años, sobre todo en lo que es la diabetes mellitus tipo 1. La mayor parte de los casos, la respuesta al del glucagón desaparece después de 15 a 20 años con la enfermedad. Esto va a ser el paciente más vulnerable y dependiente de la respuesta mediada por la deliberación de adrenalina, la cual también después va a disminuir. Cuando el paciente tiene signos y síntomas de hipoglicemia, las manifestaciones adrenérgicas suelen presentarse con valores menores de 60 miligramos por decilitro. Los datos de neuroglicopenia leve se presentan con glicemias de 50 miligramos por decilitro. Ya síntomas más graves van a ser con menos de 45 miligramos por decilitro, pérdida de conocimiento con alrededor de 30 miligramos por decilitro y crisis convulsiva si se lleva a cifras de 20 miligramos por decilitro. La hipoglicemia es mucho menos común en los pacientes con diabetes tipo 2, esto debido a que el déficit de glucagón o adrenalina no suelen estar presentes y que el control metabólico estricto que predispone a bajas frecuentes de glucosa es mucho más difícil de alcanzar en estos pacientes. Entonces, los umbrales para la liberación de todas las hormonas contrarreguladoras tienden a ser también entre 10 y 20 miligramos por decilitro más altos en estos pacientes que en los diabéticos tipo 1. La hipoglicemia leve o moderada puede ser asintomática o manifestarse de modo exclusivo por signos y síntomas adrenérgicos. En algunos casos puede acompañarse de datos de disfunción neurológica reversibles que van desde mareos, disminución de la capacidad cognitiva hasta alteraciones en los nervios periféricos. En tanto que la hipoglicemia prolongada, o sea aquella que dura más de 10 a 20 minutos y es grave, en particular si se acompaña de convulsiones, puede causar disfunción encefálica aguda y daño permanente en el sistema nervioso central. Esto por fortuna es muy raro. Podemos categorizar los grados de hipoglicemia como una hipoglicemia grave con o sin manifestaciones adrenérgicas, si existe desorientación, imposibilidad para despertar, inconsciencia o coma, con o sin convulsiones y además se requiere tratamiento parenteral, ya sea glucagón, subcutáneo o intramuscular o glucosa endovenosa y para ello requiere la asistencia de otra persona para su administración. Hablamos de una hipoglicemia moderada cuando se presentan manifestaciones adrenérgicas pero se agregan las neuroglucopénicas como confusión, somnolencia, visión borrosa, mala coordinación muscular. El individuo sí requiere de ayuda para resolver el episodio pero si está consciente se puede utilizar la vía oral. En el caso de una hipoglicemia leve más bien el individuo está consciente pero presenta manifestaciones adrenérgicas como sudoración fría, taquicardia, palpitaciones, temblores, va a responder estímulos y puede resolver por sí solo el episodio. Las manifestaciones de hipoglicemia como ya hemos visto se pueden describir en dos categorías, las adrenérgicas que se deben al aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo y que se asemejan a los síntomas que percibe cualquier persona durante por ejemplo ataques de pánico o de ansiedad y que en general todos sentimos después de un ayuno prolongado. Para la mayoría de los individuos las manifestaciones adrenérgicas se presentan a partir de valores de glicemia que condicionan la liberación de las hormonas contrarreguladoras. Esto va a variar de individuo a individuo. En cuanto a las manifestaciones neuroglucopénicas o cuya causa es la disminución de la actividad o disfunción del sistema nervioso central y que pueden ser similares a las que presenta cualquier persona después de un traumatismo encefalocraniano, suelen precederse de las manifestaciones adrenérgicas, aunque existen variaciones individuales, incluso en el mismo sujeto entre dos episodios, respecto tanto a la secuencia, a la velocidad de presentación y va a depender del tiempo de ayuno, el tipo de ayuno, la intensidad, la duración del ejercicio, procesos infecciosos, ingesta de alcohol o de fármacos, entre otros. Las principales causas de hipoglicemia en un paciente diabético van a ser, en primer lugar, una aplicación inadecuada de insulina que se observa con mayor frecuencia en niños que en adultos. En segundo lugar, un consumo bajo de calorías en relación con los requerimientos, sobre todo cuando los pacientes se someten a programas para bajar de peso y no son supervisados por el médico. En tercer lugar, va a ser la realización de actividad física inadecuada y a menudo sin planeación. Por otro lado, va a ser el consumo de alcohol, ya que el consumo de alcohol ocasiona la inhibición de la gluconeogénesis y puede causar hipoglicemia entre las 6 a 24 horas de su consumo. Situación que se incrementa si hay actividad física, como por ejemplo, es una reunión social en la cual además se baila. También otra de las cosas que puede ocasionar la hipoglicemia es los fármacos hipoglicemiantes, como las sulfonilurias, también inhibidores de la recaptación de serotonina o la combinación de estos. Otra de las causas de hipoglicemia va a ser los antecedentes de hipoglicemias previas. Otro, la hemoglobina glicosilada menor de 6 por ciento y también la pérdida de los mecanismos de contrarregulación por una diabetes mal controlada o una diabetes de larga duración, como ya dijimos. También la evidencia de daño renal, hepático, la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser causa de hipoglicemia. En caso de sospechar la presencia de hipoglicemia, las recomendaciones a seguir son, si la persona está consciente y puede deglutir, se le da líquidos azucarados, por ejemplo, 120-180 mililitros de jugo de fruta sobre un refresco dulce, cuatro cubitos o tres cucharadas de azúcar diluida en agua o dos tabletas de glucosa. Debe evitarse los pasteles, galletas, helados, frutas azucaradas de conserva y otras preparaciones que se ingieren como postre, ya que si bien tienen una alta cantidad de calorías, estas son de las grasas y van a retrasar la velocidad de absorción enteral del azúcar. Luego se procederá a averiguar la causa. ¿Cuál fue la causa de la hipoglicemia? Exceso de ejercicio, los fármacos, insulina, la omisión de algún alimento. Si es posible, hay que confirmar la presencia de hipoglicemia con una medición de glicemia capilar con tiras reactivas y glucómetro antes de tratarla. Si no es posible, hay que tomar la lectura inmediatamente después. Si la hipoglicemia es grave y origina más bien una pérdida del estado de conciencia, convulsiones o vómitos, debe aplicarse glucagón por vía intramuscular o subcutánea. En caso de que el paciente no reaccione, deberá ser trasladado a un centro hospitalario para que le sea administrado suero glucosado en forma parenteral. Estimados alumnos, les agradezco mucho por su atención.